Nara 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 Hey Yeh, Hey Yeh Wow, na 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 Will Troy, Douglas Rivero La melodía con sentimiento Presenta Alucinando Alucinando Alucinando, baby, tú me estás tentando Con un movimiento de cintura demasiado provocador Alucinando, baby, tú me estás tentando Con un movimiento de cintura demasiado provocador Ella se mueve con estilo muy original Me encantan sus caderas y su forma de bailar Eres una muñeca, no lo voy a negar Pero esta noche conmigo tú te vas a escapar Serán tu movimiento, tu forma de pensar O tus lindos ojitos que me hacen delirar Con toda tu belleza que me hace alucinar Tentando con un movimiento de cintura demasiado provocador Porque tiene un movimiento muy espectacular Chiquita y nalgona Chiquita y nalgona, demasiado brutal Ella no come cuentos, no le importa na' Perrea lo que quiera y más na' Tiene un booty grande, demasiado celosa Con mucho pretendiente Con mucho pretendiente pero maliciosa Un poco peligrosa Un poco peligrosa Mentirosa Alucinando 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 Baby tú me estás tentando Con un movimiento de cintura demasiado provocador Y es que tiene un movimiento de caderas Tiene un movimiento sensual Y es que tiene un movimiento de caderas Tiene un movimiento sensual Damas y caballeros Will Troy Douglas Rivero Unco Records Ya Yalvier La Cuadra del Flow